Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en... Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Orosviol, Tulare, Genford, Corcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, amigas, qué placer saludarles una vez más a su servidor Martín Zavala aquí en el programa de Rumbo y Sabor en Azteca 19. Hoy les vamos a presentar el programa número 173. Sí, ya el programa 173 y hoy vamos a presentarles la visita que hicimos a la ciudad de Arvin. Todo con respecto a la vacunación del COVID-19. Hablamos con la alcaldesa de la ciudad, la señora Olivia Trujillo. Además, hablamos con otras personas que se vacunaron. Va a ver que todo está muy, pero muy interesante. Oiga, y en este programa, igual que en todos, no pueden faltar esos fabulosos consejos de Raúl Irizarry, los consejos del oficial Arellano y los consejos de José Cepeda. Y también le quiero recordar que ya tenemos en puerta, ya muy venidero está todo esto de la ruleta regalona, que ahora es la ruleta virtual de los niños. Sí, anteriormente era la ruleta regalona, ahora pues por todo esto del COVID-19 se convierte en la ruleta virtual de los niños. Y usted, señor padre de familia, puede inscribir a sus niños llamando al 661-750-9366. Aquí iniciamos con el programa de Rumbo y Sabor. La ruleta virtual de los niños llega a usted por cortesía de Allian Multiservices, que le ofrece el mejor reembolso de sus impuestos. Restaurante Lupitas, con la sazón familiar de la hermana Lupita. Emanuel Furniture, la mueblería mejor surtida y con los precios más competitivos. Raúl Irizarry, para los mejores beneficios que Medicare le puede otorgar. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos, en esta ciudad de Arvin, desde que se formó, siempre ha tenido como líderes a hombres. Ahora, en este periodo, la señora Olivia Trujillo es la nueva alcaldesa y ha roto ese esquema de que puros hombres han liderado la ciudad. Ahora, por primera vez en la historia, tenemos una mujer alcaldesa aquí en la ciudad de Arvin. Ella es Olivia Trujillo. Si la cámara puede captar a mis espaldas a Olivia Trujillo, alcaldesa de la ciudad de Arvin, que está muy presente, verdaderamente haciendo un trabajo extraordinario en el poco tiempo que lleva en el City Hall. Bueno, pues hemos visto que se interesa, se interesa por la ciudad de Arvin, por sus habitantes y por todos los alrededores. Así que es una buena opción. Si usted, en el momento de votar en el año pasado para la alcaldía de la ciudad de Arvin, creo que hizo una buena elección. La señora platicando con la gente que viene llegando, con algunas personas que van a estar acá con nosotros. Así que eso verdaderamente tiene un precio muy elevado en estas cuestiones de la alcaldesa de la ciudad de Arvin. Señora Trujillo, ¿cómo está? Pues a todo dar. Muy bien, gracias. Mire, qué bueno. Me da mucho gusto que una persona hispana como usted, como yo, como todos los demás, pues se preocupen por los habitantes de la ciudad de Arvin y lógicamente por otros habitantes de otras ciudades que también pueden venir a ponerse la vacuna del COVID-19 aquí a la ciudad de Arvin. Y como estaba diciendo anteriormente, creo que la gente de Arvin hizo muy buena elección al ponerla a usted como alcaldesa de la ciudad. Se ve el trabajo, se ve la preocupación por sus habitantes y eso nos llena de satisfacción. Y dígame, señora Olivia, en estos días que lleva de alcaldesa, ¿cómo le ha ido? Pues la verdad, muy bien. Ha sido un reto porque en todo hay un reto, ¿verdad? Pero lo más importante es la pasión que uno tiene para su comunidad. Yo tengo más de 50 años acá y la verdad fue algo que para mí fue un regalo para la comunidad el poder servirles a ellos. Porque yo no me ando paseando en un título, sino que me ando paseando en un carro para poder seguir a toda la comunidad. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. La ruleta virtual de los niños es patrocinada por... Dese prisa y haga su cita con Allian Multiservices, donde garantizamos una excelente preparación de sus impuestos, dándole lo más posible en su reembolso. Visítenos hoy mismo en el 1523 Panama Lane junto al supermercado Vallarta. 661-327-1980. Lupita's Restaurant. En el 414 Martin Luther King le ofrece, además de sus ya tradicionales comidas, enchiladas michoacanas, viria y menudo los sábados y domingos. Emmanuel's Furniture. La meblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas. Modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor por aquí en Azteca 19. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brandage Swap Meet. Somos Joyeros Exclusivos con joyas exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates. Están garantizadas de por vida que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantillas de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartado. Joyeros Exclusivos en el 2207 Brands Lane o nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers o llámenos al 661-404-6770. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Bienvenida. ¿Estás lista para hacer tus impuestos? El año pasado vine a hacer mis impuestos con ustedes. En este año, ¿qué requisitos necesito? Los requisitos son que necesitas tu W-2, tu 1099. Si optimistas desempleo, la forma del desempleo. La información de tu dependiente es tu identificación, cuenta de banco. El mejor lugar para hacer sus impuestos está aquí, en Alayas. Rapidez y el mejor reembolso de este año. Abrimos los 7 días de la semana. Recomiéndanos y gana. En Deleno ya abrió sus puertas en su nueva dirección, Emanuel's Furniture, la meblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Absolutamente todo para mueblar su casa. Nuestros precios no requieren de especiales porque todo está rebajadísimo. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Nosotros andábamos batallando para comprar casa, pero cuando fuimos con José Cepeda, ahí nos ayudaron. Y gracias a la ayuda de Dios y de José Cepeda, ya tenemos nuestra casita. ¡Viva la casa! Usted también. Permítale a José Cepeda a que le ayude. Llámele o mándele un texto al 661-398-8000. Ya tenemos nuestra casa. Gracias, José Cepeda. Consejos viales con el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos de California. Hola, les saluda el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos. El uso del cinturón es algo muy importante. Hemos tenido varios choques fatales en cual personas no han usado ese cinturón de seguridad en estos choques. Durante los días feriados de Navidad y de Año Nuevo, mirábamos un poco más de la mitad de personas que fallecieron que no tenían ese cinturón abrochado o niños que no estaban en asientos infantiles, abrochados como debe ser o no era adecuado ese asiento infantil. Les recuerdo que es ley de todos estar abrochados. Si tienen niños recién nacidos a ocho años de edad, necesitan que estar en un asiento infantil adecuado para el tamaño del niño y en el asiento trasero de su vehículo. Si tienen preguntas sobre los asientos infantiles o cómo se instalan, puede llamar a su oficina local de la Patrulla de Caminos para pedir ayuda a un oficial que es técnico en asientos infantiles. Les recuerdo que la ley es, recién nacido a dos años de edad, en ese asiento trasero mirando hacia atrás. Puede cambiar el niño o niña volteando hacia enfrente cuando llegue a una edad de dos años, 40 libras o 40 pulgadas. De ahí en adelante, necesitan que estén en un asiento hasta la edad de ocho años o una estatura de cuatro pies, 9 pulgadas. Y la manera que se determina el tipo de asiento es la recomendación del asiento. El asiento le va a indicar una estatura y un peso para el niño o niña que puede estar en ese asiento. Si están dentro de ese tamaño, ese asiento será adecuado para su hijo o hija. Y les recuerdo que nosotros estamos aquí también para ayudar en esas instalaciones, si ocupa esa ayuda. Le quiero recordar que ya tenemos en puerta, ya muy venidero está todo esto de la ruleta regalona, que ahora es la ruleta virtual de los niños. Sí, anteriormente era la ruleta regalona, ahora pues por todo esto del COVID-19, se convierte en la ruleta virtual de los niños. Y usted, señor padre de familia, puede inscribir a sus niños llamando al 661-750-9366. Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Hola amigos, Raúl aquí otra vez, hablando de la importancia de tener un representante de Medicare aquí local en su comunidad. Es muy importante porque llamando al teléfono 1-800 y esperar y hasta algunas veces te cuelgan. Y eso yo sé, le frustra a muchas personas. Si usted quiere preferir venir a una oficina profesional a donde le pueden hablar en su idioma, le conviene hablar a nuestras oficinas. Especialmente si usted está en clínicas a través del condado y condados aquí alrededor de Kern, porque en las clínicas no hay mucha asistencia y explicación adecuada de planes de Medicare. ¿Por qué no nos llamas? Evita problemas. Estamos bien reconocidos con los grupos, clínicas y doctores alrededor del condado. También sabemos de los planes y te podemos ayudar con medical también. Es muy importante que nos llames amigos en la edad de 65. Y si usted tiene falta de representación de Medicare, aquí estamos para usted. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor. Por aquí en Azteca 19. Royal Choice Insurance sigue con más clientes, más experiencia y mejor servicio para ustedes que nos prefieren. Llegó el tiempo de taxis y en la ley declara los impuestos. Y qué mejor, hacerlo en una oficina que abre todo el año. Además, le ayudamos con seguros de casa, vida o comercial. Y para los troqueros, un seguro muy especial. ¿Quiere vender o comprar casa? ¿Algún familiar ha caído en la cárcel? ¿Casos del DMV? Aquí encuentra la solución. Royal Choice Insurance 9713 Main Street en Lamont. 661-381-7614. No vale nada la vida. Atención amigos de Arvin. La raza marca número uno cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana. Con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo. Y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza market número uno. 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Lupita's Restaurant en el 414 Martin Luther King Jr. aquí en Bakersfield. Le ofrece deliciosa comida casera con la sazón de la hermana Lupita. Desde las 6 de la mañana puede ordenar al 661-343-8630. Lupita's es un restaurante familiar y le ofrece burritos, tacos, sopes, tostadas y deliciosos platillos al estilo sinaloense. Tenemos carne en su jugo. Disfrute de una verdadera sazón casera en Lupita's Restaurant. Le ofrece enchiladas michoacanas, birria y menudo los sábados y domingos. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brandage Swamp Meat. Somos Joyeros Exclusivos con joyas exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates. Están garantizadas de por vida que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantillas de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartado. Joyeros Exclusivos en el 2207 Brandage Lane o nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers o llámenos al 661-404-6770. Seguimos aquí en este programa en la ciudad de Arben, exactamente en el Salón de los Veteranos. Hay mucha gente que viene a vacunarse, mucha gente que hemos visto pasar joven, muy jóvenes como la señora. Señora, ¿usted vive aquí en la ciudad de Arben? Sí. Perfecto. ¿Cómo hizo para sacar su cita para venir a ponerse esa tan ansiada vacuna? Oh, aplicación, apliqué. Por una aplicación, perfecto. ¿Y viene contenta, viene feliz o cuál es la esperanza de usted? Feliz, emocionada y esperanzada, ¿no? Aunque toda esta época de virus pase, ¿no? Oiga, señora, déjeme preguntarle. Imagino usted, pues, tiene familia, tiene esposo, tiene hijos, ¿verdad? Tres niñas. ¿Y su esposo no ha sacado cita? Sí, mañana le toca. Ah, mire, nada más. Entonces, en esta familia prácticamente van a quedar muy protegidos con esta vacuna del COVID-19. Pues, ojalá que todo salga bien y que a sus hijos, pues, sea también una prevención lo que ustedes están haciendo por ellos. Eso es tenerse amor, tener compasión, tener esa cuestión de querer que toda la familia esté bien. Hoy se vacuna usted, mañana se vacuna su esposo y sus hijos. Por medio de ustedes quedarán muy bien protegidos. Así es. Señora, muchísimas gracias. A usted. Oiga, quiero recordar que ya tenemos en puerta, ya muy venidero está todo esto de la ruleta regalona. Que ahora es la ruleta virtual de los niños. Sí, anteriormente era la ruleta regalona. Ahora, pues, por todo esto del COVID-19, se convierte en la ruleta virtual de los niños. Y usted, señor padre de familia, puede inscribir a sus niños llamando al 661-750-9366. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues, lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. La ruleta virtual de los niños es patrocinada por... Lupita's Restaurant. En el 414 Martin Luther King le ofrece, además de sus ya tradicionales comidas, enchiladas michoacanas, birria y menudo los sábados y domingos. Dese prisa y haga su cita con Alliance Multiservices, donde garantizamos una excelente preparación de sus impuestos, dándole lo más posible en su reembolso. Visítenos hoy mismo en el 1523 Panamalain junto al supermercado Vallarta. 661-327-1980. Emmanuel's Furniture, la meblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas. Modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056. Consejos de cómo vender o comprar su casa o alguna propiedad. Esto es con José Cepeda. Hola a todos. Los saluda su servidor, José Cepeda, de José Cepeda Real Estate, nuevamente aquí con ustedes e informándoles, contestando sus preguntas. En esta ocasión tenemos la pregunta de unos dueños de casa. La pregunta es, quiero vender mi casa, pero le arreglé el garage, le hice un cuarto y un baño al garage, pero sin permiso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, se puede vender la propiedad, aunque usted le haya hecho arreglos a la casa. La propiedad se puede vender así como está. Es cuestión simple y sencillamente de buscar un comprador que esté dispuesto a comprarla. Obviamente es importante en esta situación revelar todo. Y es ahí donde nosotros lo protegemos a usted como dueño para que usted no tenga problemas y no lo demanden en el futuro por vender la casa así. Así es de que sí, sí se puede vender la propiedad en esas condiciones como usted dice que está. Nosotros le podemos ayudar para que usted haga las cosas bien y legalmente y bien hecho. Aquí en las oficinas de su servidor, José Cepeda, nos puede llamar, nos puede mandar texto al número 661-398-8000. Su servidor, José Cepeda, de José Cepeda Real Estate. Gracias y hasta la próxima. Pues en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. En Deleno ya abrió sus puertas en su nueva dirección, Emanuel's Furniture, la mueblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Absolutamente todo para mueblar su casa. Nuestros precios no requieren de especiales porque todo está rebajadísimo. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Deal Time Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Deal Time Auto Sales. Aquí en La Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Deal Time Auto Sales, llama ya. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Brundage Lane, adentro del Brundage Home Meet, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Pues yo creo que es muy conveniente que la gente que está un poco negativa, señora Sonia, fuera bueno que hicieran el deber de ponerse esta vacuna, ¿verdad? Sí, yo les pido que se la pongan, no tengan miedo, que no pasa nada. Lo malo sería no ponérsela y desproteger a su familia. O sea, pónganse que esta enfermedad se va a quedar para toda la vida y no tenemos que digamos el otro año se va a terminar. Va a quedar como la gripa, como cualquier otro virus, entonces tenemos que ponerla. No hay excusa. Definitivamente. Qué bien lo ha explicado usted que eso ya se queda, pero nosotros tenemos que protegernos como cualquier otra vacuna que ya se quedó en la historia y regularmente nos la ponemos. Esta del virus, señora, pues igual no, pero por lo pronto hay que protegernos para salir de esto, porque esto definitivamente es asunto de todos. Y qué mal, ¿no?, por aquellas personas que no se la quieren poner. ¿Usted tiene algunos conocidos que han dicho yo no me la pongo? Sí, tengo a mi hermana que está bien difícil. Me pidió que no me la ponga y ella mucho menos, pero yo le dije que esto no, si te libraste un año, no puede ser que para el próximo año o mañana, puede ser que ya no te libré. Si te da una vez, te puede, por probabilidad de repetición y más, y es algo que no va a terminar. Tienes que ponértela, yo estoy tratando de concientizarla y pues espero que todas las personas pensemos igual. Oiga, Sonia, déjeme preguntarle algo, a ver si se lo ha comentado o no. ¿Cuáles bases ha dicho su hermana para no ponerse la vacuna? Porque han dicho que la gente se vuelve loca, que cuentan los dos. Ya estamos, señora. Perfecto, ándele pues, muchas gracias. Bueno, a ustedes, buen día. Bueno, mis amigos, ahí está la señora Sonia que dice que su hermana dice que nos volvemos locos. Bueno, es algo que podemos decir que ya estamos, ¿no? Pero en realidad, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de expresarse. Y bueno, como siempre se ha dicho en su salud, lo encontrará aquella persona que no se ponga su vacuna por decisión propia. Oiga, y hablando de todo esto, déjeme decirle que hay una organización que se llama Latinos Tax Force, que tiene un número de teléfono aquí en el condado para que usted llame completamente en español. Le han llamado el programa de la abuelita. Y el número es 661-525-5900. 525-5900. Así que, si usted no habla inglés o no tiene acceso a internet, bueno, pues a este número que le he dado, puede llamar para que haga una cita en cualquier parte del condado de Kern. 661-525-5900. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Le quiero recordar que ya tenemos en puerta, ya muy venidero está todo esto de la ruleta regalona, que ahora es la ruleta virtual de los niños. Sí, anteriormente era la ruleta regalona, ahora, pues por todo esto del COVID-19, se convierte en la ruleta virtual de los niños. Y usted, señor padre de familia, puede inscribir a sus niños llamando al 661-750-9366. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Atención amigos de Arvin, la raza market número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza market número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. En Deleno ya abrió sus puertas en su nueva dirección, Emanuel's Furniture, la mueblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Absolutamente todo para mueblar su casa. Nuestros precios no requieren de especiales porque todo está rebajadísimo. En el 1010 Cecil Avenue, en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Royal Choice Insurance sigue con más clientes, más experiencia y mejor servicio para ustedes que nos prefieren. Llegó el tiempo de taxis y en la ley declara los impuestos. Y qué mejor, hacerlo en una oficina que abre todo el año. Además, le ayudamos con seguros de casa, vida o comercial. Y para los troqueros, un seguro muy especial. ¿Quiere vender o comprar casa? ¿Algún familiar ha caído en la cárcel? ¿Casos del DMV? Aquí encuentra la solución. Royal Choice Insurance, 9713 Main Street en Lamont, 661-381-7614. La ruleta virtual de los niños llega a usted por cortesía de Allian Multiservices, que le ofrece el mejor reembolso de sus impuestos. Restaurante Lupitas, con la sazón familiar de la hermana Lupita. Emanuel Furniture, la mueblería mejor surtida y con los precios más competitivos. Raúl Irizarry, para los mejores beneficios que Medicare le puede otorgar. Amigos, amigas, como siempre, este bendito tiempo que es nuestro enemigo en especial para nosotros que trabajamos aquí en la televisión. Bueno, pues el programa se termina, pero yo espero que de algo de mucho le haya servido lo que le pudimos pasar en estos 30 minutos pasados. La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca del COVID-19. Vamos a platicar con otras personas. También vamos a platicar, primeramente, Dios, con Rudy Salas, asambleísta aquí del estado de California, que también está muy involucrado con la comunidad latina, así que lo voy a esperar la próxima semana a la misma hora y por este canal, desde luego. Así que, con permiso, pásenla bien, que Diosito Santo me los bendiga. Les dice su servidor, Martín Zavala. Gracias.